Sin saber como ni cuando al punto de mediodía En el pool de Guillermina me aprendió la policía Y eran las tres de la tarde cuando ya se hizo la bola Me pesaba enormemente no haber traído mi pistola El día 23 de enero, fecha que no está grabada En el pool de Guillermina, ahí me aprendió la acordada Para Ures me llevaron a encerrar en la prisión Por el camino estudiaba cuál sería mi salvación Cuatro días de sorpreso, cuatro días que no esperaba Sin sacrificarme mucho, me le fui en la madrugada Muerto de hambre y muerto de sed No me importaba irme a pie Como a las tres de la tarde Con un rancho tropecé Ahí me encontré un amigo La suerte me socorría Me dio caballo ensillado Y me encaminó otro día A Opolepe yo llegué La gente una admiración A nadie se lo negaba Me fugué de esa prisión Esos ricos de Opolepe Tienen muy malas costumbres Tienen cola de sacate No saben jugar columbres Que bonita Que bonita Pistolita Calibre Treinta y dos veinte Le decía Manuel de la vara Esta pistola no miente Yo soy Manuel de la vara El autor de este corrido Póngase, saco el que guste Si en algo se haya ofendido